Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver claves esenciales para conseguir aprender inglés. Muchas veces nos hemos preguntado por qué no conseguimos ese nivel que necesitamos para comunicarnos. Sin embargo, muchas otras personas, incluso de corta edad, saben comunicarse perfectamente. Así que os voy a dar los pasos a seguir. Una clave muy importante es la constancia. Cuanto más seguido sea el contacto con la lengua, mucho mejor lo retendremos nosotros en nuestra mente y nos saldrá de una forma más fácil a la hora de utilizarlo. Por lo tanto, una media de 10-15 minutos diario o incluso alternando un día sí y un día no, pero siendo constantes en esta regla de 10-15 minutos diario durante un periodo de aproximadamente de 3 a 6 meses, es posible que notemos una cierta mejoría. Y esto lo podemos conseguir mediante los ejemplos que aquí pongo, como ver la televisión en inglés durante 10-15 minutos. Puede ser muy efectivo porque vamos haciendo el oído y vamos entendiendo pequeñas palabras, aunque sean muy pocas, pero vamos entendiendo algunas pronunciaciones de una palabra que ya conocemos. Como pueden ser los saludos, hola, qué tal, hello, how are you, cómo estás, pequeñas frases que podemos ir entendiendo. Jugar a videojuegos hoy día hace la necesidad de utilizar el inglés para la comunicación entre jugadores. Así que puede ser una herramienta efectiva. Así como leer suele ser la más recomendada. Cualquier libro, incluso cuentos para niños, puede ser interesante a la hora de leerlo. Puede ayudar mucho con el conocimiento de nuevas palabras. Las que no conozcamos las podemos apuntar en un papel y luego buscarlas en un diccionario sin tampoco la necesidad de apuntar muchas, pero 3-4 palabras al día sería más que suficiente. O también tenemos la opción de hablar online. Hay muchas páginas hoy día para hablar con gente del extranjero y poder hacer el uso del inglés. O en persona también con nativos o amigos. Si son amigos que están interesados en aprender inglés, pues podéis cambiar información uno con el otro intentando utilizar las frases que hayáis aprendido en el procedimiento. Otra cosa muy importante, como ya he dicho y se une con la constancia, es la práctica. Pues no basta solo con ver algo en inglés o escuchar una película en inglés si no estamos prestando atención. Y sobre todo si no practicamos aquello que hemos aprendido. Pues si no lo volvemos a utilizar, recordar, no lo vamos a aprender porque hace falta una repetición de lo aprendido. Como cuando estudiamos un examen y lo tenemos que repasar, pues lo mismo ocurre con esto. Hay que repasar las fórmulas, las frases, las palabras que hayamos aprendido para poder recordarlas con mayor facilidad. Y que para entender todo esto hay que saber un poco cómo funciona un lenguaje. Tenemos que entender cómo funciona el lenguaje del inglés. Y aquí lo he dividido en dos grandes bloques. Uno sería la gramática y otro el vocabulario. Y esto nos va a ayudar a entender un poco mejor el procedimiento que necesitamos para aprenderlo. La gramática es el conjunto de las palabras que forman frases. Por lo tanto, es una estructura que hay que saber cómo se hacen ciertas estructuras para poder comunicarnos. Y estas estructuras se hacen mediante las palabras, como digo, que es el vocabulario. Mi más humilde consejo es que utilicéis el mismo grado de dificultad. Vayáis de lo general a lo específico. Empezamos por abajo, tanto en gramática como en vocabulario, y continuamos creciendo en el conocimiento de estos dos bloques. Como veis, la gramática podemos empezar con estructuras fáciles, como puede ser la negación, el imperativo, donde podemos hacer pequeñas preguntas o afirmar algo o negar algo. Eso es la gramática sencilla, más general. Y para ello también podemos unirlo a un vocabulario general, básico, que son palabras que se usan diariamente, que no son de mucha complejidad, que se utilizan en el día a día. Y por lo tanto, sabiendo hacer estructuras básicas con palabras básicas, vamos a coger una base sólida y que nos va a dar la sensación de que realmente estamos teniendo conocimiento. Hacemos un uso de un aprendizaje de vocabulario muy extenso, pero no sabemos aplicarlo en una frase. Tendremos la sensación de que no estamos aprendiendo nada porque no sabemos utilizarlo. Lo mismo ocurre si lo hacemos al revés, tenemos mucho conocimiento de gramática, pero no podemos decir lo que queremos porque no conocemos el concepto, no sabemos la palabra en inglés que queremos decir, tampoco nos será útil. Por lo tanto, habría que unir estos dos bloques lo más fácil a lo más complicado. Y así conseguiremos tener un aprendizaje correcto y mucho más efectivo. Por supuesto, prueba y error es totalmente necesario para el aprendizaje, de no tener miedo a equivocarnos. Esa es la mejor actitud que tenemos y que podemos utilizar a nuestro favor para aprender. Practicamos, nos equivocamos, a veces nos pueden corregir incluso y tomarlo en cuenta para aprender. O nosotros mismos podemos caer en la cuenta de que no lo estamos haciendo bien y así volver a repasarlo y hacerlo correctamente. Repetir la estructura de la gramática, como son las frases y sus elementos, que es el vocabulario, las palabras. Hacemos frases, recordamos las palabras que hemos aprendido. Por lo tanto, tenemos que intentar expresarnos tanto escribiendo como hablando, escuchando, yendo. Y debería aprovechar cualquier oportunidad que nos brinden para utilizarlo. Ya sea con gente que quiera también aprender el idioma, con nativos que en las redes sociales, si viajamos al extranjero, cuanto más seguido sea, mucho mejor lo retendremos en nuestra mente y mucho más fácil será poder recordarlo y utilizarlo con efectividad. Así que bueno, espero que os ayuden estos consejos. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.